Hey hola chicos como estamos y sean todos bienvenidos a otro nuevo video de Free Fire el segundo video del día de hoy chicos hoy tenemos una información muy muy importante ya que muchos de ustedes me han estado comentando bro es en serio que Garena esta regalando 10 mil diamantes y bueno chicos me decidí investigar un poquito y si efectivamente Garena Free Fire esta regalando 10 mil diamantes junto con el personaje Alok gratis chicos así es así es como lo están oyendo chicos 10 mil diamantes gratis bueno son 9 mil 999 diamantes gratis junto con Alok y otras recompensas adicionales bueno chicos todo esto todo esto se encuentra ya habilitado en la región de Brasil muchachos una de las mejores creo que por Free Fire una de las mejores regiones chicos donde llegan pues eventos épicos bueno chicos por acá tenemos el evento como lo pueden ver dice fiesta de verano y bueno chicos ahí tenemos algunas skins que bueno para nuestra región ya han estado llegando muchachos ahí tenemos el machete de navidad que ha estado llegando a nuestra región de manera gratuita también vamos a tener lo que son algunas mascotas como lo que es las mascotas que no han llegado a Free Fire Latam y ahí tenemos arriba otra caja de otras mascotas como la del monito Shiba y lo que es el pingüino ahí tenemos una skin del género femenino chicos que esto todo esto que están viendo aquí ustedes chicos todo esto es gratis acá en esta región lo vamos a poder reclamar de manera gratis acá tenemos el evento web chicos el evento web bueno es un evento muy sencillo chicos un evento muy sencillo acá iniciando sesión el día 15 nos van a estar regalando este nuevo o esta skin muchachos esta skin la van a estar regalando acá en esta región una skin del género femenino la verdad es una skin muy chévere muchachos que creo que si no mal recuerdo para nuestra región ya ha estado llegando y por acá chicos tenemos la sorpresa que dice Skull 1 que acá lo más seguro muchachos estos personajes los estarán regalando escoge solamente uno muchachos así que ojito muchachos ahí tenemos el personaje a lo que acá en estas regiones si lo regalan muchachos acá en esta si lo regalen para nuestra región pues solamente llega en descuento y pues dudo mucho que para nuestra región algún día puede estar llegando a lot gratis no se sabe muchachos todo puede pasar pero al menos acá tenemos al personaje a lot gratis chicos lo vamos a poder reclamar de manera gratis así que esto es un evento fiesta de verano por acá efectivamente tenemos lo que es como que el evento en si muchachos como funciona hay como lo pueden ver como que es un feliz 2022 donde vamos a tener la fortuna de llevarnos 9,999 diamantes de manera gratis ahí tenemos los tokens chicos los tokens del año 2022 los tokens que necesitamos para poder intercambiarlo también vamos a necesitar un token que es como que un token de sol tenemos un token de patito para poder intercambiarlo chicos creo que estos tokens lo vamos a poder conseguir dentro del mapa estos tokens lo vamos a poder conseguir dentro del mapa lo más seguro muchachos pero por acá muchachos por acá tenemos lo que es la fortuna chicos del evento acá tenemos el evento chicos como lo pueden ver por acá tenemos los 9,999 diamantes necesitamos dos tokens del año 2022 60 tokens del patito y 210 tokens de soles chicos 210 tokens de soles chicos que les digo que esto lo más seguro se consigan en el mapa repito muchachos repito este evento actual se encuentra en Free Fire de la región de Brasil acá en esta región pues la verdad creo que Free Fire si quiere a su comunidad pues está regalando 10 casi 10.000 diamantes chicos está muy épico ese evento muchachos y por acá vamos a tener la parte donde vamos a canjear un token nos están regalando un token del año 2022 y bueno ahora solamente nos hace falta un token chicos un token que bueno más adelante vamos a ver si nos dan más información para ver cómo conseguimos este token chicos que la verdad está muy bueno este evento muchachos acá en esta región llegan pues eventos épicos llegan trajes que no han llegado a Free Fire Latam y bueno esos 10.000 diamantes van a venir muy bien para esta cuenta al menos esta cuenta que tengo van a venir muy bien estos diamantitos muchachos así que pues bueno chicos este evento como les digo está actualmente en la región de Brasil para aquellas personas que tengan cuenta por acá pues bueno ya sabrán que este evento ya está totalmente habilitado así que lo podrán conseguir muchachos así que pues bueno chicos acá tenemos casi 10.000 diamantes es cierto están regalando casi 10.000 diamantes muchachos y de manera gratis sin recargar diamantes sin nada de nada muchachos 10.000 diamantes así que muchachos pues bueno hemos llegado al final de este video espero que les haya gustado recuerden como siempre dejar su mega mega épico like y suscribirse a este canal nos vemos chicos hasta la próxima no